¡Qué bonito cantaron! ¡Muchísimas gracias! Y seguimos bailando, no se vayan a sentar ¿Quién les dijo que esto ya se había acabado o no? Si apenas vamos a la mitad, señores Bueno, a mí me dijeron que era hasta las 6 de la mañana, yo no sé ustedes ¿O no? ¿Me equivoqué? ¿O no era aquí? No, si era aquí, ¿era el otro? Ah, perdón, me la regué No, no, si hasta las 6 me dijeron Este es un clásico, señores Seguimos por esa línea porque ya vemos que es lo que les gusta ¡Eso dice, sí! ¡Vamos! Rap para Seguro, seguro Rap para ¡Ajá, ajá! ¿Qué vas a hacer con este enero, muchacha? Que se inclina a no mirarte a los ojos ¿Qué vas a hacer con este enero, muchacha? Que se inclina a no mirarte a los ojos Es de hechicería que se ha concentrado en ti Es de hechicería que se ha concentrado en ti En ti, en ti Ya bebiste de la toma, muchacha Llena yo te coloquita de jeres Ya bebiste de la toma, muchacha Llena yo te coloquita de jeres Entre las mujeres en mi vida Tú serás para mí Entre las mujeres en mi vida Tú serás para mí ¡Echicería, hechicería Hechicería que me da la alegría! ¡Echicería, hechicería! ¡Echicería, hechicería que me da la alegría! ¡Ajá! ¡Tiene el tambor! ¡Ritchie Morales! ¡Y en el tambor! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.